Puedo establecer que se trataba de un masculino que había sido trasladado al hospital y posteriormente del hospital por razones de asistencia, ya que el hospital no tenía las camas en CTI, fue derivado a la sociedad médica, esperando que hubiese un lugar en el hospital. Según se narra, el mismo masculino entró con otras dos personas a un comercio, o al comercio que está allí presente, a comprar vino. A la salida de él, la persona que atiende el comercio, dice que se da cuenta de que le falta una cartera que ella tenía allí arriba. Los hechos que siguen inmediatamente a esto, a que ella le dice a sus hermanos, a su compañero que le falta la cartera, hasta que nosotros llegamos y la persona resulta herida. Bueno, esos son hechos que estamos tratando de esclarecer por qué fue. Todo apunta más que a un hurto o a una rapiña, que fue un ajuste de cuentas por parte de las partes. No sabemos aún cómo se desarrollaron los hechos, porque hay una persona que está, como les dije, en el CTI, que fue acompañada por otras dos personas, que posteriormente van a ser interrogados, pero también tenemos las otras partes detenidas, que son dos masculinas y dos femeninas que ya están detenidos y ya confesaron y están a disposición de la justicia. En las confesiones de ellos, bueno, tenemos que seguir trabajando para ver bien cómo sucedieron los hechos. Ya les digo, repito, esto no fue un hurto o una rapiña donde el comerciante se defendió, sino que fue a posteriori del hecho del ingreso al comercio y a la compra que realizaron en el comercio lo que pasó.